¿Qué pasa chavales? Bueno, esta es la continuación del modo carrera, mi carrera, y nada, por fin tuve la puta suerte de que los Jazz Utah me cogieran para su equipo, porque bueno, no pedían bastante nivel de media para entrar y bueno, he adelantado hasta esta parte para no tener que grabar todos los partidos con los que tenía que hacer. No tengo que pasar por todos los equipos y todo eso, entonces lo he adelantado ya hasta que me han cogido en el equipo y bueno, llevo unos dos partidos, porque el contrato no sé de cuánto era, tengo 10 días de contrato como podéis ver abajo y dos partidos restantes me quedan, y bueno, la verdad es que el entrenado está bastante contento conmigo y nada, a ver, venimos a ver, toma mate, así que nada, vamos a echar el partido, así que vamos a ello. Vale, estamos aquí ya, contra los Portland Trailblazers, creo que puedo, sí. Vale. Joder, a veces son nombres impronunciables, tío, sí. Un mazo difícil pronunciar a veces los nombres de los equipos. Bueno, pues bueno, yo creo que empezaré en el banquillo, primeramente. Lo bueno de estos partidillos es que como tengo que... ¿Cómo se dice? Como le puedo dar a continuar y cortar un cacho de lo que es el partido, pues dura poquito, ¿no? Esperemos que podamos jugar dos partidillos, ¿no? Más o menos, para ver qué... ¿Qué pasa aquí? A ver. Vale, vamos perdiendo, junio, vamos perdiendo por diez, macho. Hostia. No creo que pueda hacer mucho yo, ¿eh? Uy, el triple. Vale, vale, vale. Venga, va. Vale, entro yo ya. Estoy dentro. Guay. Me pongo esta cámara porque la de fondo de pista no me gusta. Me gusta más esta. Vale, tengo que cubrir. ¿A quién tengo que cubrir? El negraco este, ¿no? Vale. Vamos a estorbarle lo más posible. A ver si me pisa. Me van a pitar tres en defensa. Vale, se ha acabado el primer cuarto. Puso el segundo. Vale, a ver qué pasa. Venga, va. ¿Quién saca? Lo malo es que no sé ni quién saca. Ni quién ataca, ni quién defiende. Vale, vale. Atacan ellos. Yo estoy con este negro. Vamos a cubrirle. Lo malo de ser pivo es que tienes que hacer tapones y todo eso. Vamos, tienes que defender básicamente. No eres de ataque, pero bueno. Venga, bien, bien, bien. Vamos. A ver, no se ha hecho pones y pasad una volanda. La presión es intensa. Buah. Para una me la pasan, me la pasan mal. Tengo a tres cojones. Y vaya contra me van a hacer. Vale, se han hecho ahí un pedazo mate. Vale. Venga, no va. Pásame nada. Estoy solo. Venga ya, ¿cómo no la ha marcado ahí, tío? ¿En serio? Venga ya, hombre. Segundo cuarto del partido. Se ha jugado aproximadamente... Vamos, vamos. Coño. Quita, hombre. Voy a perseguirle porque si no, luego se me va y la cago. Se la va a jugar, se la va a jugar, se la va a jugar el negro este... La falla. Y nos roba el rebote, pero se ha hijo de puta. Venga ya, hombre. Mira, estoy a la izquierda solo, tío. A la izquierda solo. Lo malo del modo mi carrera es que cuando pides el balón... Como podéis ver arriba a la derecha, pasa ignorado, pasa ignorado y me la tiro. Buah, nada. No, no estoy fino. A ver, a ver, que montan aquí una... No te ha quedado... Y que la hago el tapón. Joder, qué suerte tienes, macho. Todo lo que tiran lo vuelan. Muy rápido con ese tiro. Venga va. Mira. Mira, negro. Burke, o como te llames. Mira. Ya digo, lo malo es que te ignoran mucho los pases que pides y... Bueno, eso en medida que vayas subiendo niveles a los mejores, digo yo que te harán más caso, ¿no? Vale, deseo... Falta personal. Ah, falta de tiro, vale. Falta en el tiro. No juegas con el lesionado. Ah, no. No sé si el tío se está ahí agachado. Venga, va, a ver si puedo... Hace un... Va. Me cuela la primera. ¿Ves? ¿Qué rayos ha sido eso? Mira, se llama baloncesto. Ja, ja, ¿ves? Es dura una mierda la cancha, tío. No he hecho una mierda, pues es lo que hay. Vale, vamos a darle a continuar. Vale, se acaba el segundo cuarto. Pues nada, ahora al tercero. Vale, creo que ya me cambian. Ah, ¿qué pasa? Sí, entra como pivot. Vale, a camar. Vale, a camar. Me pongo cojones ahí. ¿Dónde estás, blanquito? ¿Dónde estás, blanquito? Tengo que quedarme con este. ¡Tapón! Joder, falta. Venga, ya. Y ahí permitía notar. Venga, tío. Joder, a ver si gano monedas ya para subir de nivel a mi tío. Subirle los atributos y... Joder, macho. Cabrón, tío. ¿Ves? Pedir pase ignorado. O ya te digo... O tienes que subir de nivel para que te hagan más casos o son chupones de cojones, tío. Quita, coño, camano. Tus cojones te llames pesados. Buah. Si es que... Para un puto pase que me dan en media hora, tío, me lo dan mal. Es que... Ya es tener mala leche, colega. Permitir anotar, pero vamos a ver. Yo estoy con el camán, tío. No estoy con ese negro. Joder. Tiene cojones, eh. Que me rabie con este modo de juego de carrera, tío. A ver, ¿me la pasas o no me la pasas, colega? ¿Qué toca el balón? Joder. Nada, no vuelo ni una, tío. ¿Qué voy a hacer si no vuelo ni una? Venga, tú. Sin ángulo y la cuela. Claro. Claro, claro. A tu bola, hombre. Mira, solo. Solo. Déjame tirar el triple. Nada, no vuelo ni una... Se engañó a sí mismo si creía que... Guau, el entrenador... Me quedan dos partidos restantes y después no sé si te pueden echar a tomar por culo del equipo o qué, pero vamos. Ando muy jodido. No, 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 no. Pero tío, pero tío. Que mido 2'14, joder. Mira, solo. Solo. Nada. No vuelo ni una, tío. Ni una. Es muy triste. Y tengo subido cuatro mejoras de atributo de... de esto, de... de tiro de tres puntos, vamos, de lo que son canastas. No sé por qué cojones has tirado muy pronto, chaval. Tenías más reloj. Vamos a por el blanco. Vamos a por el camán este. Me recuerda a Raúl Meirele. Ja, ja. Del fútbol. Es casi igual, tío. Eh, mira. Bueno, bueno, va. Dentro. Vámonos. Me ha quitado de defensa. Si no me pitan tres segundos la jodo, tío. También me baja puntos y... y no queremos eso. Vamos. Joder, cómo me harían la perdiz, tío. Venga, va. A ver. Tira ya, negro. La vas a colar. ¿Ves? 33 a 60. O sea, no es paliza. Es lo siguiente, tío. Eso es lo siguiente, tío. Venga, va. Vásamela. Corre. Venga. Eh, mira. Mira. Mira, 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 mira. Demasiados pasos pedidos. Me la suda que me la den. Vamos. A ver si podemos hacer un mate. Joder. Ni una bandeja me sale. Increíble, tío. Increíble. No he hecho ni un puto punto en este partido, tío. Se supone que debería haber hecho más y demás. Nada, tío. Nada de nada. Ni un puto punto en mi cuenta personal. Vamos, que eres pivo, coño. A coger rebote, por lo menos. No, hombre. Rebote defensivo. De más. Venga, va. ¿Y si me la intento yo solito o qué? Nada. No logran objetivo. Hombre, tenía tirados. Acaba el tiempo, ¿verdad? Oh, bueno. A ver qué pasa. En el siguiente cuarto. Vale, me han echado. Venga, va. Dejarme jugar, por favor. Tengo que colar, por lo menos, una puta canasta, tío. Estoy al loro de mi gata, porque como cruce por la mesa, se va a plantar en medio y la va a cagar. Tú mate un ratito ahí, anda, guapa. Muy pesado mi gata, muy pesado. Venga, va. Tiempo muerto y cambio. He entrado como pie, pues. Joder, me han echado del equipo, eh. Me queda un partido restante y... Y yo creo que me han echado del puto equipo, porque es que soy malísimo. Es que soy malísimo, tío. ¡Hala, sí! Venga, claro. ¡Qué hostia me ha dado el cabrón, tío! ¡Qué cabrón, tío! Si es que me ha tirado con un dedo. No es joder. Me ha tirado con un dedo, tío. Seguramente sopla en mi nunca y me tira también. Venga, tira ya, hombre. He sacado el reloj. Vamos. Mira, chavalote, estoy aquí. Mira, mira. ¡Qué cabrón! Me lo ha quitado, sí, por toda la cara, ¿sabes? El Lexus, ¿no? Este de los huevos. Mira, 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 mira. Pedir paso ignorado, pedir paso ignorado, pedir paso ignorado, pedir paso ignorado. ¡Nada! Ni un puntito. Y aquí cuando se fue la canasta, se supone... Bloqueo ilegal. Claro, venga, va. ¿Quién saca? Ah, sacan ellos. No, ¿quién saca? ¡Cojones se ha pasado! Vale. Mira, mira, aquí, 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 aquí. Mira, mira, tonto. ¡Soy pivo, tío! ¡Pásamela! Falta, falta, falta. Bueno, con un poco de suerte marco los tiros libres. Sí, claro. Claro, claro. Es lo más lógico, ¿no? Creo que tengo que aguantar un poco más de tiempo. Y ahí, ahí sí va bien. Venga ya, hombre, tío. Venga ya. El que vea el vídeo se va a escojonar de risa o se va, vamos. Se va a cachondear de mí, tío. No hago ni un puto punto, ni uno. Venga, va. A ver, tú, Exum. Pásamela, anda. Esto está guapo. Voy a hacer un mate que se van a cagar. Trae. Trae el balón, tío. Me están bajando puntos por pedir tanto balón. Que se joda, eh. Mate, ¿qué dije? ¿Qué dije? Mate, a tomar por el culo. Ala. Y encima me llevé a uno por delante. Como debe ser, hombre. Cuando digo algo, no miento. Hombre, coño, ya. Ni un puto punto estaba haciendo. Y ahí se me ha escapado ese. Ese era mío, creo. Pero bueno, me la suda. He hecho un mate y estoy muy contento. Mira, mira. Tengo el triple. Tengo el triple, por favor. Tengo el triple. Tío, pero esto que es lo de pedir pase ignorado. Demasiados pases seguidos, tío. Cuando pides el balón, que te la pasen, tronco. Es como debe ser. Nada, nada, ¿ves? No te hacen ni puto caso, tío. Estoy pidiendo balón todo el rato. Bueno, por lo menos ha salido la jugada. Joder, macho. Qué chupones de mierda, tío. Este es el mío, 41, ¿ves? Lo que se me ha escapado antes. Quita, coño. Quita. Ahí, ahí, bloqueando. De puta madre, vamos. Sí, leo. Porque si no, te jode vivo. Una polla. Toma, tapón, cabrón. Vamos ya. Bueno, por lo menos espero que esto me lo valore el entrenador. Porque si no... Mira, solo, tío. Un triple, por favor. Es que no me vuelo ni un triple. Esto es increíble. Es injusto, coño. Estoy solito, pues... No me hagas eso, es que marco un triple, ¿no? Permitir anotar. Qué paliza, chaval. 72, 41. Coño. La puta flema. Vamos. Mira, Exum, pásamela. Este es el gilipollas que no me la pasa. Trae. Trae al puto balón. Mira, mira, mira. Ahí, ahí. Venga ya, tío. Con lo bien que lo ha hecho, tío, no... Buena selección de tiro. Sí, claro, como la ha colado. Tapón. Hijo puta. Hijo puta, chaval. Cómo la ha liado. Cómo la ha liado. Venga, va. A ver, Exum, que siempre la tienes tú. Vale, creo... Que no te la pasan porque no estás bien colocado. No estás en tu sitio. Entonces, si yo me pongo aquí, donde debe estar un pivot, más o menos... Mira, mira, colega. Pásamela ya, hombre. Joder, qué chupón. Por gilipollas. La ha perdido por gilipollas. Vale, creo que me van a cambiar. Ah, no. Vale, paso yo el balón. A ver qué pasa. ¿Qué cojones? Ah, vale, que me la ha bloqueado el otro. Vale, vale, vale. No sé, es que ha sido algo rarísimo ahí, tío. Mira, mira. Vamos. Último... Toma. Coño, último puntito ahí. Joder. Vamos ya. Es que si la falla ya desde ahí es para matarle, tío. No me jodas. Aquí tenemos a Blake. Bueno, por lo menos... Pues sinceramente, aunque lo haya hecho tarde, creo que he hecho mejor partido que los otros, ¿eh? Qué tonto. Y no tiras, tío. Me queda poco tiempo... Bueno. Si perdemos nosotros, ¿no? Pero... Claro, claro. No tiramos porque perdemos nosotros, igualmente. Vale, vale. A ver qué pasa. A ver qué me dice el entrenatore. Rendimiento malo. Nota de compañero, menos 45. Total ganado, 319 monedas. No está mal. Venga, va. Salir. A ver qué pasa. A ver si hay cinemática o algo. Debería haber, ¿no? Al ser ya mi último partido el que me queda el otro. A ver qué pasa. Lo que ha ganado es estar guardando el servidor de 2 hasp. Por favor, venga, va. ¿Habrá cinemática? No sé. Sigue ahí, sí. Tú en el pabellón entras al partido. A ver qué me dice. C.O. Tío, eso necesitas hacer que a dejar lo que ha sucedido sobre el parque. El Trey Burke este es un maquinón, ¿eh? Es el que me está ayudando en el equipo. Compénsalo la próxima vez. No es culpa mía. Hagámoslo. ¿Ves lo que os dije de tomar decisiones? Soy blanco y tengo voz de negro, ¿eh? Buena esa. Vale. Bueno. Aquí el Burke dándome... Consolándome. Y nada. Joder, la madre le varió a lo que es el menú. Cómo tarda en cargar, tío. Es lo que es el loading. Joder. No tarda en cargar ni nada. Es lo malo este juego, pero bueno. A mí lo que me tiene contento este juego no es como el FIFA 15, ¿no? Que... No. Vamos, yo por lo menos a este juego no le he visto ni un puto fallo. Está muy currado y, bueno, gráficos bestiales. Eso sobre todo, vamos. Vale, a ver. Suje de estatal tímica de tipo, ¿eh? Satisfacción de entrenador. Ndeo, vamos. Que nada, de nada. Último partido. Vale. El siguiente partido. ¡Hostia! Contra los Grizzlies. Ya me lo puedo currar. Si no... Madre mía. Pues bueno, tío. Pensaba que iba a dar tiempo a dos partidillos. Pero a dar tiempo a uno. Y, bueno. Espero que la poca mierda que haya hecho os haya molado, ¿no? Ya digo, es muy complicado teniendo un jugador de pocos niveles. Pues rendirlo lo máximo posible. ¿Sabes? Es muy difícil. Y nada, tío. Ya digo, darle a like, suscribiros y todo ese rollo, ¿no? Si os ha gustado y tal. Y nada, tío. Nos vemos en el próximo vídeo. Probablemente suba FIFA o ya veré qué hago. Así que nada, tío. Hasta el próximo vídeo. Venga, chao. Venga, chao. Venga, chao. ¡Gracias!